Una grata visita, la de Santiago Einar, ¿así se pronuncia? Sí, Einar. Einar, bueno, de la ciudad de Córdoba, nos va a hablar de pintura y patología de la construcción. Bueno, visitando a Coqui, aquí en Marcos Juárez, lo que es todo el tema de pinturas y servicios. Exactamente. Buenas tardes, sí, invitados por la gente de la pinturería familiar de Coqui. Sí, en el día de hoy vamos a estar dando una charla que generalmente la repetimos año tras año, pero este año tiene un par de cambios, digamos, viendo el cambio que hemos tenido este año con el tema del clima, las dudas excesivas, todo eso, entonces hemos decidido enfocar la charla desde otro punto de vista, más para el tema de consultoría, digamos, de asesoramiento directo al profesional arquitecto. Bien, vos sos coordinador técnico comercial de Colorín. Sí, exactamente, sí. Trabajamos directamente, digamos, con la parte de profesionales, pintores, arquitectos, ingenieros, decoradoras, siempre con el asesoramiento en obra, tratando de solucionar el problema antes que se genere, entonces es importantísimo por ahí esta oportunidad de poder comunicarnos masivamente, digamos, del trabajo que hacemos siempre, siendo pocos en cada, digamos, muy exclusivamente, poca gente cada vez que nos, digamos, tengo la posibilidad de dirigirme más gente para que solucionemos los problemas. Eso es siempre, digamos, yo te quería comentar en Colorín, es una empresa que se dedica exclusivamente a la parte de innovación. Innovación. Innovación, constantemente. Estamos siempre enfocados en el desarrollo de productos novedosos, de la tecnología, en lo que sean colores, porque la idea es fomentar el uso de pintura. Estamos muy atrasados en el país en el consumo per cápita de litros de pintura, uno de los más bajos de la región, entonces, la idea es fomentar el uso de pintura que pintemos antes de que se deterioren las cosas, usar colores, y eso es lo que apunta por ahí la reunión de hoy. Ahora, me da la sensación de que la gente tiene la idea de que se debe pintar en una sola temporada al año, en una sola fecha. Bueno, ese es el tema. Es lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar. Es lo que hay que mejorar, es lo que hay que mejorar. Hemos tenido un año excesivamente dubioso, con temperaturas muy bajas, entonces, muy difícil que la pintura, cuando tiene un nivel de muy alto de humedad y baja temperatura, que no se haya deteriorado, o sea, vamos a tener un año excelente para pintar a partir de agosto hasta diciembre, sin que vuelvan a llegar las lluvias, porque de vuelta, si no hicimos el mantenimiento preventivo, va a ser mucho más costoso repararlo, digamos, la parte interior, etcétera. O sea, que la charla viene en un momento justo, porque ya estamos prácticamente en agosto, cuando empieza a pintarse. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las inquietudes más frecuentes, las consultas que te hacen con respecto a tu tarea? Constantemente hay una gama de consultas, digamos, que es lo que yo trato de comunicar después en las reuniones, porque vienen siempre desde el mismo lado, digamos, tema de salinidad, el tema de la gran cantidad de lluvias que ha subido la napa, entonces, la sal que brota desde la capa aisladora, problemas con los techos, lluvias muy seguidas durante mucho tiempo sin la posibilidad de que el sol evapore, ha hecho que se mojen mucho las losas, entonces, impiennabilización, salinidad, alcalinidad, son, digamos, los principales consultas que hacen diariamente los arquitectos. Claro, estamos en una zona como la de Marcos Juárez, donde la humedad es prácticamente una constante. Sí, y más este año. Claro. Digamos, ya es una zona que tiene una gran cantidad de milímetros al año, si se le sumamos que un año extraordinario, la casa sufre, digamos, los revoques son productos que absorben agua, entonces, indefectiblemente, viene aparejado con un problema de crecimiento de hongos y es el ambiente que lo generó, entonces, hay que salir a reparar antes que se haga más grave el problema. Bueno, a mí siempre me llamó la atención el tema de los colores, cómo hacen para poder diseñarlo, cómo son los colores de una temporada para la otra, qué es lo que va cambiando. Bueno, eso es un trabajo de mucho desarrollo de muchos profesionales, o sea, en la parte de colorimetría, en Colorín trabajamos en una asociación de marca compartida con la revista Living, que es la principal revista de decoración del país. Ellos eligen colores de tendencia, que es lo que viene, digamos, lo que va a ser moda ese año, y en Colorín se los fabrica con una calidad súper premium, digamos, porque son colores de tendencia, con un cubritivo muy alto y súper lavables. Entonces, año tras año se van modificando, van evolucionando los colores, entonces siempre tenemos la tendencia de ese año, pero siempre es marca compartida con decoración y con un equipo de 300 decoradores y arquitectos. Y te pregunto cuál es la tendencia, por ejemplo, para esta temporada, para aquellos que pinten o quieran pintar a partir de agosto, ¿cuál sería? Vienen mucho los verdes de oliva, se vuelve un poco más lo que era hace tres o cuatro años los chocolates, que eran boom. Acá tenemos que pintar, así que, que te asesore qué es lo que podemos hacer. El calabaza, el naranja, son colores muy fuertes, impermeabilizantes, si son para exterior, o de cubritivo muy alto, si son para interior. La idea es usar colores. Realmente, estamos constantemente en que la gente se anime a pintar con colores. O sea, una casa blanca la podemos tener pintada blanca tres o cuatro años, pero con color se vive mucho más y con un cambio de color parece que la casa se renovó. No, no, pero aparte son unos colores impresionantes. El trufa, el calabaza, el granado, a mí me gusta el granado. El granado, el clásico rojo. Claro. Oliva, después tenemos no me olvides. No me olvides, una azul. El lapacho nos sorprendió porque es un rosa. El uva. Mirá, maracuyá aparece en todos lados. Claro. Si, son todos colores que la gente de la revista los elige y colorín le pone la calidad y los aumenta en el nivel de impermeabilización. Y está aquí el macadamia. 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 Sí. Generalmente cuando tenés muchos colores fuertes tiene que ir un color neutro, que generalmente es el que combina con los otros quince colores o en ese caso la carta. Ahora te digo, uno ve este tipo de colores y te van a pintar. Sí. Porque es muy atractivo cualquiera. Esa es la idea. Esa es la idea. Que un frente o una casa cambia cien por ciento nada más que cambiándole el color. Claro. Es decir, la excelente formulación exclusiva permite obtener tonos vivos con excelente resistencia a los factores climáticos, lo que está comentando Santiago. Y además una excelente resistencia a los factores climáticos y a la luz solar, evitando la descoloración de la pintura aplicada. Tal cual. Digamos, al generar colores muy intensos y en exterior, digamos, cuando pinturas son para uso exterior, digamos, antes de salir al mercado, esas pinturas tienen tres años de exposición en placas al norte. O sea, están con envejecimiento a los factores climáticos durante tres años. Recién después de tres años, el rojo, el naranja y el amarillo se autorizaron para salir. Digamos, Coloría es una empresa multinacional que tiene unos controles de calidad bastante altos. Entonces, no se puede generar un color rojo si no está probado ante en planta que tiene resistencia de tres años. Aparte, un nombre con mucho peso, Coloría. Y una empresa de más de 65 años. Ya vamos para el aniversario número 70. Ha sido, y sigue siendo una generadora de recursos humanos de la industria de la pintura de siempre. Y los colores de living, dice colores por, colores vivos por más tiempo, repele el agua, las paredes respiran. Efecto perla. ¿Qué es eso? Claro, es una tecnología que se importó porque en Colorín tenemos, digamos, somos más de 15 fábricas dentro del grupo, que es un grupo francés, con fábricas en España, en Italia, en Francia, Marruecos, Suiza. Entonces, compartimos los laboratorios. Estamos constantemente conectados con todos los laboratorios. La tecnología de usar látex siliconados, digamos, para repeler el agua, es una tecnología nueva que con el gran auge de usar revoques gruesos alisados nuestros, ahora, de los últimos tres o cuatro años, que los revoques gruesos fratasados, alisados, han sido muy buzados porque son rústicos, pero bueno, nos generan el desafío de cómo impermeabilizarlo cuando hay un poro muy grande. Entonces, esa tecnología de efecto perla hace que con dos manos de pintura, aunque el poro no esté 100% rellenado, quede impermeable. Es un libro abierto. ¿De dónde va a ser la charla, Lili, esto? Esta noche en Pisa y Compañía. Pisa y Compañía. Ahí van a estar a partir de la hora 20. Y ahora en Coqui va a estar... Y ahora vamos a la pinturería, sí, estamos ahí en Coqui. O sea, aquel que quiera consultarte realmente va a estar bueno. Mirá qué atrayente que es el panorama. Bueno, Santiago, realmente es un gusto haberte tenido aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Flamante Papá, Santiago. Sí, un mes y medio, así que se está moldando. Él, Clemente. Clemente. Clemente Einar. ¿De qué origen este apellido? ¿Francés? A todos, claro, todos franceses. Bueno, Santiago, gracias por la visita. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Y un saludo para toda la gente de Coqui, para Susana y para esta empresa familiar que, como dicen ellos, están al servicio de la gente.